¡Aplausos! ¡No! ¡Manchas! ¡Suscríbete! ¡Más cero! ¡Fueron, siete! ¡Tres, siete! ¡Malísimo! ¡Manchas! 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 ¡Panquas! ¡Manchas! Fue tan raro que son Fue tan raro que son Gracias. Son malísimos, Ramón. 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 para la cámara ¿Qué te pasa? ¿Estás fuera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sentido Pará, Ramón ¿Por qué no te dices, manapackar? ¿Vos con qué vas? ¿Con qué? ¿Con qué vas, Rancho? Unas palabras para la cama. ¿Con qué vas? ¿Con qué vas? Unas palabras para la cama. 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 ¿Se ha ido el mundo? Ya fue, me ha sacado el final partido. Ya tirate. A ver, la lengüita. La lengüita. Salta de nada. ¿Será por la calentura o por qué no salta de nada? El palo, es el palo. ¿Qué pasa? Lo pajean mucho al palo ustedes. En serio. Melen, ¿te quieres? Yo también, mi amor. Melen, te quiero. Yo también, mi amor. No, mi amor. Me quieren coger ustedes. ¿Puede que tenga la cámara quieta en el celular? ¡Hijo de puta! ¿No a veces se cogió, hijo de puta? ¡Uy, este me va a meter el palo en la concha! ¡Esta madre me tiembla la mano! ¡Ay, qué cola! y 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 Tengo que ir al baño Acá estoy En el maldito baño Este lugar que es horrible Pero me estoy divirtiendo Porque estoy con los chicos Y ya Ya me va Y ya me va Y ya me va Y ya me va ¡Gracias! Puto calentón Mi gordo se está tomando toda mi cerveza ¿O no? Se está tomando toda mi cerveza Ahí está ¿Qué hacemos? Ya fue Belén Cortá loco, para Belén no abre No, Ramón Está firmando Lengua, lengua, lengua No, no Sí, sí, con lengua No, no Dale, con lengua ¿Qué vas a adelantar, Belén? Corazonado de Ricky Martin Bueno Para un amor imposible Pero un secreto Que quede entre tú y yo En este cuadradito, así Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Corazón, corazón Que cantó David No te acerques mucho Sabrás, que somos una sueña De mi amor Encontraré yo abajo Es amor De los sueños que Laura Me lo... Me lo... Me lo... ¡A la mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! Tendremos que saber si en verdad del amor a la vista Voy a buscar Una señal Una versión Vamos a ver Tendremos que saber si en verdad Tendremos que ver Tendremos que ver Que la luz Vale Solo el amor que tú me estás Dejaste de mí tu curia total Hermosa y sensación Mi corazón chico Dame un lugar Pero es el mundo rico Casi real Deberé buscar Una señal En la puerta del camino Por el que vas Debo saber si en verdad En la puerta del camino Voy a buscar Una señal Toda canción Por el que vas Debo saber si en verdad En la puerta del camino En la puerta del camino Que tú me estás Me ayudará Y en la puerta del camino Invite la misma Y en la puerta del camino Amor Ari Es difícil pensar en vivir ya si no, por sol, si no, a tu lugar, en este mundo rico, fácil, real. No, 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 me mette ahí, saca de los pantalones, me mette ahí, saca de los pantalones. ¡Gracias! 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 ¿Qué filmaste ahora? ¿Estás filmando? Sí. ¡Gracias! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué me estás filmando? ¡Vamos a morir! claud направ.. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Hice cagada! ¡Qué bol! ¿Pero aprendiste? ¿A ver? ¡Gracias! ¡Chimango, sonreíle a la cámara! ¡Gracias! Eso tocó yo el papá Vamos a ver, subí, a ver Así empezamos, boludo ¡Gracias! 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 ¡No te vas a recortar! ¡Quieta! ¡Agoya! ¡Vuelvan a nuar! ¡Vuelvan a nuar! ¡Gracias! ¡ П sid,ulators! ¡Vuelvan a nuar! ¡La bandera! Hay algo, hay algo con los dos ahí también Hay algo, hay algo con los dos ahí también Hay algo, hay algo con los dos ahí también Hay algo, hay algo con los dos ahí también